Bueno, pues me toca a mí intervenir en nombre de la Junta de Castilla y León, que me ha citado Enrique. Primero, agradecer a todas las personas que han colaborado en este proyecto y que están hoy aquí representados, y a las autoridades, al alcalde de la ciudad, al presidente de la diputación. En nombre de la Junta de Castilla y León me acompaña el delegado territorial, la directora general de Comercio de la Junta, y también al resto de la corporación municipal, de la corporación provincial, y también los parlamentarios, que algunos de ellos nos acompañan hoy aquí. Venía leyendo durante el viaje cómo fue aquella inauguración de este mercado en el año 1914, donde el periódico entonces, el avisador numantino, decía que se habían puesto en marcha unas modernas instalaciones que sustituían a aquellos antiguos puestos insalubres, y los nuevos kioscos eran completamente modernos, saludables y preparados para lo que era el siglo XX. Han pasado desde entonces 103 años, y ya los objetivos son bien distintos. Ya no hablamos solamente del tema sanitario, del tema de acercarnos en mejores condiciones a los clientes, sino que hoy con esto buscamos tres grandes objetivos. En primer lugar, un gran comercio de calidad al servicio de los ciudadanos, y esto se hace realidad con esta plaza de abastos, en la que creemos profundamente, y en la que se están desarrollando varias intervenciones en el conjunto de la comunidad autónoma. Es un comercio de proximidad, es un comercio de calidad, es un comercio de cercanía, y es un comercio especializado, y por tanto lo que creemos que tiene futuro en este momento, y por tanto invertir en las plazas de abasto, es invertir en el comercio de proximidad, y en el comercio de calidad, y en el comercio que hoy nos demandan los consumidores. Un segundo gran objetivo es la colaboración entre instituciones y entre administraciones públicas. Este es un proyecto que no hubiera sido posible sin el esfuerzo conjunto de todos, del Ayuntamiento, por supuesto de la Junta de Castilla y León, de los fondos europeos, pero también de la iniciativa privada y los recursos privados que hay aquí, de personas que han invertido y creí en esta iniciativa, y por tanto esto significa que hoy cualquier proyecto requiere la colaboración y el esfuerzo de todos, no solamente de las administraciones públicas, sino de los proyectos e iniciativas del conjunto de la sociedad en las que creemos profundamente. Esto tiene sentido no solamente porque creen en ello las instituciones, sino porque creen en ello los ciudadanos de Soria. Y lo tercero es que representa también un beneficio no solamente para el comercio, sino para el conjunto de la sociedad, porque un beneficio del conjunto de la sociedad es rehabilitar los casos urbanos, es dotar de más vida a las ciudades y es contribuir a crear puestos de trabajo. Aquí se hablaba de que son bastantes los puestos de trabajo que se crean, algunos de ellos en el hipermercado, en el supermercado, pero otros muchos lógicamente vinculados a cada uno de los puestos y a cada uno de los entornos que también se van a poder favorecer de esos puestos de trabajo. Y asimismo, lógicamente, este es un beneficio para toda la ciudad de Soria y en conjunto para toda nuestra comunidad autónoma. Y este es un momento óptimo para hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora se acaban las obras y se acaban las obras en un momento, en un contexto en el que nuestra economía está comenzando ya a crecer. El año pasado, los datos salieron ayer, pues Castilla y León creció algo más del 3% y algo más que la media del conjunto de España. Eso significa que en este contexto, lo que hoy se pone en marcha puede tener vitalidad y puede tener futuro. También el comercio minorista está creciendo. Hoy salían datos del comercio minorista y lo reflejan, lógicamente, que también se están beneficiando de este aumento del empleo y este aumento del crecimiento económico. Por tanto, hablamos de una obra con una importante inversión, pero tiene sentido en la medida en que aquí haya actividad productiva, haya calidad, haya servicio a los ciudadanos y haya crecimiento económico y empleo que sirva para que aquí tenga futuro. Y que, por tanto, si el anterior mercado nos duró 103 años, a ver si conseguimos, alcalde, que este mercado también nos dure por lo menos otros 100 años hasta la próxima intervención y próxima rehabilitación. Nada más, muchas gracias, que lo disfruten, que lo cuiden y que, lógicamente, hagan de ello la mejor utilidad posible. Muchas gracias.